Es hora ya de levantar El vuelo, corazón docil, ave migratoria Se ha terminado tu presente historia Y otra escribe sus trazos Por el cielo Por el cielo No hay tiempo de sentir el desconsuelo Sigue la vida urgente y transitoria Muda la meta de tu trayectoria Y rasga del mañana el hondo velo Si el sentimiento más desobediente Se niega al natural imperativo Háltate tú Versátil y valiente Tu oficio es cotidiano y decisivo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mientras alumbra el sol serás ardiente Mientras dure la vida estarás vivo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.